Era una muchachita, Lourdes Munguía logró abrirse camino y despuntar en el mundo del espectáculo. Lourdes María Guadalupe de Jesús Munguía Gasquet tiene en su larga trayectoria infinidad de melodramas con los que ha logrado consolidar su carrera. ¡Páramela ahí, por favor! Por favor, hasta ahí. No es María de Jesús. No es de Jesús. Lourdes María Guadalupe. Pero para ustedes soy Lourdes Munguía, con mucho gusto, encantada. Muy bien. Vamos a dejarlo al... Suficiente. Lourdes Munguía. Bien. ¿Por qué se empeñarán en decir tantos nombres? Wikipedia tiene. Queremos quedar bien. Sinceramente, querían quedar bien. Exacto. Pues no han quedado. No hemos quedado. Ya está aclarado, ya está aclarado. No lo logramos. Ya lo aclaramos, podemos continuar. Continuemos, pues. ...se camino y despuntar en el mundo del espectáculo. Lourdes María Guadalupe de Jesús Munguía Gasquet tiene en su larga... ¡Páramela ahí, señor! ¡Páramela ahí! Hasta te pusieron yo. ¡No! ¡Estoy llorando por eso! ¡No es de Jesús! ¡No le hagan caso a Wikipedia! No es de Jesús. No soy de Jesús. Esa dreve que te lo están haciendo. Esa dreve que te lo están haciendo. Lourdes María Guadalupe Munguía. Para ustedes, para ti, Lourdes Munguía. Lourdes Munguía es como la conocemos. Lourdes Munguía. Guapísima. Seguimos. Seguimos. Yectoria, infinidad de melodramas con los que ha logrado consolidar su carrera. El destino. Es imposible huir de él. La vida te cambia en un instante. La actriz también ha destacado en teatro con el musical Querrico Mambo, mostrando su lado sensual. Pero si de sensualidad se trata, Lourdes Munguía dejó a los hombres sin aliento y fue la envidia de las mujeres, al mostrar en dos ocasiones su bien formada anatomía en Playboy. Hoy, para es en serio, Miguel Díaz. No lo pudo haber dicho mejor, Miguelito. Su bien formada anatomía. Gracias. ¡Gracias! Vamos a ver unas fotos, porque también te queremos sorprender. A ver, a ver, a ver, a ver. De la Fototeca Milenio. No, no, no. No. Estas fotos. ¡Ay, no! A ver, ¿qué recuerdos tienes? ¡Qué hermoso! 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 Yo creo que algunas cosas de fotonovelas se agarraron de allí. Ahí tenía como 15 años. Es que estoy trabajando desde chiquita. Yo tengo una anécdota. En la casa de mi mamá no nos dejaban, no la dejaban ver telenovelas. En la casa eran seis hermanos y mi... No es tu anécdota con su revista de Playboy, ¿verdad? No, no. Mi abuelito prohibía ver novelas porque ya sabe, en realidad arcaica. Son prohibidas. Y un día mi abuela sorprende a mi abuelo, sorprende a mi abuelo viendo novelas. Y la razón que le da a mi abuelo al decirle por qué estaba viendo una novela es que la veo por ella, por Lourdes Munguía. O sea, despertabas desde muy temprana edad, pues... Muchas cosas. Pasiones, no sé. Eso, güey. Muchos años. Bueno, eso, mira. Pues es que, mire nada más. Muy bonito. Estoy tan chiquita. Pero chiquita, pero ya tenías la edad de merecer. Estaba tomando... ¡Claro! Bueno, sigue causando muchísima sensación también en redes sociales con sus fotografías. Ay, bueno, a veces yo soy más discretita, pero sí, de vez en cuando pongo ahí algo de bikini y eso. Me piden, ¿eh? Pero realmente tienes poco con tu Instagram y ya tienes miles de seguidores. Ya, cada vez subo más. ¿Vas subiendo más? De repente, pues, de repente me sorprenden con que ya, a mí ya tengo tantas. Mira, pues ahí estamos viendo algunas de las publicaciones de Lourdes Munguía. ¿Es alguna dieta, Lourdes? Como muy bien. Como muy, muy al estilo mediterráneo, que es pescado, ensaladas y verduras. Muy bien. Y frutas. Lourdes, no junk food. ¿Te gusta? ¿A ti te gusta decirle a tu edad? Porque, por ejemplo, siempre que vemos las revistas publican tu edad. ¿Te gusta? ¿Por qué? Tú conoces, no sé, yo no sé, porque siempre dicen, aquí, no, le acaba de pasar a tal cosa a Lourdes Munguía que cuenta con, oye, pues, ya, ¿para qué los cuentan tanto? ¿Por qué, con qué fin crees que lo hacen? Pues, mira, muchas veces es como un halago, ¿no? Porque dicen, miren, lo guapa está pesado, ve que tú vayas. Primero, a pesar de lo otro. Pues, es cierto. Primero, te levantan, ¿no? Y luego, toma. A pesar de esos tantos, ¿no? Pues, ya, para que si ya son tantos, ¿para qué los cuentan, no? Ustedes, ¿cómo me ven? No, no, bueno, no, por favor. ¿Nos harías el honor? ¿Nos harías el honor? Bueno, por favor. Se ve muy guapa la señora, muy guapa. Yo creo que ni siquiera... No, no, sí, sí. ¿Cómo me ven? Lourdes. Ya quisiera una chica de 28 años, sinceramente. Lourdes, no solamente hay, hay y sobra. Hay. A pesar de su... Para llevar, ingenio. A pesar de mis años, ¿no? Oye, vimos una nota que decías, puedo vivir sin hombres, pero no sin Maribel Guardia. ¡Ah, caray! Sí, pero no, en ese sentido. No, 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 lo estaba diciendo en ese sentido, ¿verdad? ¿Qué pasa? Es que es una buena amiga y tener una buena amiga es un tesoro muy grande. Ella es una gran persona y nos conocemos. Somos amigas desde hace 40 años. Tú imagínate. ¡Qué maravilla! Desde chiquitas. En esta carrera tan difícil hemos compartido muchas cosas. Los secretos de nutrición y también de ejercicio, supongo. Con alguien tienen que tener pacto ustedes. Sí, bueno, somos las dos muy sanas, ¿eh? La verdad, siempre nos cuidamos muchísimo la alimentación y hacemos ejercicio.